El baile del cortejo o ritual de apareamiento de las tortugas de agua dulce o semiacuáticas es distinto al de las terrestres. La danza ritual se desarrolla con el macho por delante de la hembra a la cual intenta acariciar con su cara con sus patas delanteras. Con estos suaves abofeteos, el macho intenta seducir a la hembra, mayor en tamaño, y demostrarle su resistencia al repetirlo varias veces mientras le muestra también su capacidad para nadar junto a ella. Además de enseñarle las garras con las cuales el macho le comunica que con ellas cavará el orificio para los futuros huevos. Finalmente nadará en círculos rozando los caparazones. Es un sorprendente cortejo a la que la mayoría de hembras queda complacida y acepta al macho. Hay algunas que rechazan a sus pretendientes y se ponen algo agresivas.